Señores y señores, hoy vamos a estar utilizando el nuevo casco excepcional para cazadores que se llama Almete de Asesino, que tiene una ventaja que se llama ejecución evanescente. Derrotar a un guardián con un ataque cuerpo a cuerpo o a un combatiente con un rematador te otorga invisibilidad y restaura una parte de tu salud y de tus escudos. ¡Se escucha super chido! Y pues vamos a probarla, ¿no? Como se debe en el Cresol, así que venga señores, vamos a darle. ¡Ay, güey! ¡Ahí viene este pendejo! ¡Ahí sí! Mira, aquí hay un sujeto que no me ha visto. ¡Hola, dude! ¡Hijo de tu madre! ¡Tienes heavy! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡No me voy! ¡Qué pedo enemigo! Digo, tú, teammate, ¿por qué no lo viste? ¡Toma, pinche! ¡No, te va a agarrar el teter! ¡Ah, no se murió, güey! ¡A ver, pendejo! ¡Güey, se fue, güey! ¡Ay, vienen atrás, ¿verdad? ¡Muere, pinche! ¡Muy bien! ¡Se va a matar infeliz! ¡Va a venir por aquí, miren! ¡Ay, güey! ¡Solo le di a ese pinche imbécil! ¡Ay, viene alguien atrás! ¡Muere! ¡Muere! ¡Está padre! ¡Miren, dónde vienen estos güeyes! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mira, por aquí! ¡Ah, dude! ¿Por qué no me...? ¿Por qué no eres más resistente, cabrón? ¡Muy bien, por aquí vienen! ¡Ah, dude! Bueno, está bien, hombre No me hiciste gastar mis cuchillos Y eso te lo agradezco mucho ¡Oye! Esto me está gustando A ver, ¿por dónde viene este sujetinguis? ¡Ah, viene por acá arriba! Ahora viene por abajo ¡Ah, viene por arriba! ¡Muy bien! Oye, estoy usando mi espada como... Digo, mi escopeta como un pussy completo ¡Ay, güey! ¡Oh, no! ¡No, a ver! ¡Ah, chinga, güey! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Hijo de tu pin... Lo bueno es que ganamos ¡Manchas! Nada de ejercicios complicados Solo avienta esa granada ahí Y espera que alguien se muera ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Mira, sirve de alguien con la granada, güey Mira, no, hombre Nombre, enemigos ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, no mames! ¡Míralo con nada! ¡Híjole, chinga! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve! Aquí ¡Muy bien! Quería exactamente hacer daño en la cabeza Para darle en la madre a ese güey, ¿verdad? ¡Se ve! A ver, por ahí ¡Muy bien! ¡Oye, está padre! Está muy bueno Las de picas ahora ¡Híjole! ¡Ah! ¡Qué pedo! Y luego no me dieron mis... Mis cuchillos ¡What! Ok, mátalo, por favor ¡Dive it! ¡Dive it! Oye, está chidillo el casco ¡Muere, bitch! Bueno, dude ¡Mira, ya llevamos una racha de 10! ¡Ese güey me la pela! Vamos ¡Gracias, güey! Aquí viene alguien ¡Ah, dude! ¡Ah, chingos, bueno! ¡Oh, oh! ¡Muy bien, dudes! ¡Ay, güey! Bueno, a ver, una granada ¿Qué hay? A ver si le hago algo a alguien ¡Oh, no manches, dudes! Muy bien ¡Ah, cabrón! ¡Ah, dude! Me hubieras esperado Para poder hacer mi melee ¡Maldición! ¡Ok, ok, ok! ¡Ah, dude! Aquí están ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este, ¿por qué no me dice invisible? ¡Ah, pues porque tiene light! ¡Oh, super wrecked, bitch! ¿Convergencia? Sí ¡Mira, muy bien! Ya casi los empatamos De nada ¡Oh, yeah! ¡Coma, güey! ¡Oh! ¡Oh, no manches! Usar escopetas Es muy sencillo Muy bien, güey ¿Por qué se quitó su escopeta Al vato? ¡Qué extraño, ¿no? Este sujeto tiene heavy O algo así Entonces Muy bien ¡Ay! Es que estos güeyes ¡Ah, cabrón! Yo pensé que bien tenía Samo, güey ¡Ah, maldición! Ok Venga, señores Vamos a ganar esto Muy bien Muy bien ¡Está bien padre! ¡Ah, pensé que había un güey allá! ¡Y sí está, güey! ¿Por qué no le dio Mi lluvia de cuchillos? ¡Qué pedo! Muere, bitch ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Mirá, dudes! ¡Eso, dudes! ¡Muy bien! ¡Híjole, dudes! ¡Here we go! Ok ¡Ay, ¿a poco no le di? Güey, ¿cómo que no le di con esos cuchillos? Me es extraño ¡Ay, dude! Muy bien, dudes Muy bien, dudes Muy bien ¡Ventaja lograda! ¡Ventaja lograda! ¿What? ¡Ah, dude! No se suponía que tenías que morir tan rápido, cabrón Muy bien ¡Ay, güey! Bueno, a ver ¿Creen que salga? Yo digo que sí ¡Sí salió! ¡Ah, pues yo traía un sniper! ¡Wow! ¡Ja! ¡Oh, dude! ¡Ja, ja, dude! ¡Van ganando! ¡Ah, no mames, dude! ¡Ni siquiera eso podía ser, cabrón! ¿Dónde están, perros? ¡Ay, ven! ¡Ay, no mames! ¿Dónde estás, perro? A ver, ven que quiero hacer un meleal menos ¡Maldita sea! Bueno, a ver ¡Ay, sí está, nena! Ok, mira Ok, ok, ok Solo tengo que ser un poco más Agresivo Muy bien, dudes ¡Ah, ok! Muy bien ¡Ja, ja! ¡Órale! Mira, ese estuvo bonito Ese estuvo bonito ¡Ay, no! ¡Ah, tú! Me hiciste gastar ¡No! ¡Va, ven! ¡Wey! ¿Por qué nadie me está atacando? ¡Ah, neta! Yo pensé que iba a caer en una madre esa Toma, güey Muy bien Muy bien Ahora aquí ¡Ah, no! ¡Wa! ¡Nani! ¡Oh, jo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, 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 ok ¡Muy bien! ¡Oh, changos, tío! ¡Muy bien! ¡Hijole! Ok, si me dieron mi cuchillo Están muy cerca los güeyes ¡Fuck me! ¡Ah, caray! ¡Ándele, güey! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Eras tú, cabrón! ¿Por qué te atraviesas, güey? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde están? ¡Ah, cabrón! Tienen... Tienen amo ¡Oh! Eh, ¿a poco no le di con mi melee? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah, vámonos! ¡Ah, rayos! Bueno, estuvo bien, estuvo bien ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, cabrón! ¡Quítate de ahí! ¡Ah, ven, 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 ven! ¡Bitch! ¡No! ¡No, monje! ¡Alright, ya no juego! ¡Vimento PvP! El estandarte, hierro lucha por la gloria y máscate una nueva aventura y ganar una rube verdad, una rube arriba, regresión y el estandarte el estandarte el estandarte Mira, bray ¡Doos tu! bray bray tu dos tu bray Es que no sé si sabían pero pues hablo japonés, ahí humildemente hablo japonés, este mapa es como que por aquí huele o maguey Ay me cagas wey, ándele wey Ah no le di en el primer Concha Chingas, oh no 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 Ay prefiero que se muera a tener mi melena Concha lora Oh wey me diste con Madre Panita ¿Dónde estás wey? Cállate cabrón Oh Muy bien Porque nadie agarra la cresta Muy bien Mira por aquí vienen sujetos No sé Muy bien Muy bien Mira más por acá Si me vio el wey este Ah bueno fue una buena granada No sé si se mueran los perros Bájandele perres Eh no le di a los weyes de allá Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo A Anita no le di Ven cabrón Ay wey imposible que no le haya dado Cuidado no mandes Ah cabrón Ay wey Cómo que no se murió de dos me les Muy bien Ay wey Muy bien Ay wey Oh my bitch Bueno a ver aquí Otra vez Bueno el excepcional está chido Pero los mapas no lo ayudan ¿Verdad? Entonces pues Ni pedo Tienes que recaer en la suerte Porque dependes de mapas Que sean de corto alcance Aparte de que pues Cuando están campeando No les vas a poder hacer muchas cosas Que digamos Y bueno Espero que les haya gustado el video dudes Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye